Las autoridades de Pekín han emitido una alerta por contaminación, la primera de este invierno, en el que la calidad del aire de la capital china y las regiones que la rodean ha mejorado notablemente. La alerta naranja, el segundo nivel más elevado, fue emitida por el Departamento de Emergencia de Contaminación del Aire de Pekín y se extenderá desde este viernes hasta el próximo miércoles. Las previsiones oficiales apuntan a que habrá contaminación fuerte y algunas ciudades de la región incluso tendrán niveles muy fuertes. La declaración impone estrictas medidas en la actividad industrial y en otras actividades contaminantes, además de que se han prohibido las barbacoas o el uso de fuegos artificiales. Esta alerta llega poco después de una serie de anuncios oficiales sobre la clara mejora de la calidad del aire en Pekín y su región, tras una serie de estrictas medidas del Gobierno.